Estimado elector, ¿ya sabe por quién va a votar y conoce a los 21 candidatos que se están presentando para la alcaldía de Lima? ¿De los 21 candidatos a cuántos conoce usted? Ninguno no conozco. ¿Y de los 21 candidatos que se están presentando, usted conoce a todos? No, no lo conozco. ¿Sabía que eran 21, por ejemplo? Claro. ¿Ya sabe por quién va a votar? No, todavía no. ¿Conoce a los candidatos que se están presentando para esta elección? Para Lima, solamente dos, creo. Todavía no hay decidido. ¿Pero conoce a los candidatos que se están presentando? Yo conozco, yo conozco. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, dígame. Lo tengo en privado, lo tengo en privado. ¿Pero conoce a los candidatos? Además del hijo de Castañeda, no sé, otro más, el bigote, Cornejo, y uno que otro más, hasta Gómez Vaca también, alcalde de Surco, pero son 21. ¿Quién va a memorizar tanto? Solo dos meses nos separan de estas elecciones ediles y aparentemente la población aún no está debidamente informada. Y es que tener 21 opciones para elegir al siguiente burgo maestre provoca alta dispersión y un serio problema para el elector. Un número alto llega a tener efectos negativos en una campaña. La gente, en realidad, lo que va a ver primero a niveles de exposición propagandística, muchos nombres, muchos símbolos, y más aún todavía porque muchos de ellos han cambiado de partido, para empezar entonces a identificarlo ya es un problema. Para Tuestas, Sol de Villa, la intención de voto se va inclinando hacia los candidatos conocidos, lo cual no ayuda a una valoración adecuada del elector. Y si uno se fija en la intención de voto, por lo menos hasta ahora, ¿por quién está diciendo la gente que va a votar? Por los conocidos, no por quien tiene un mayor programa, no por quien tiene una experiencia, digamos, municipal. De si tú ves quienes tienen experiencia municipal. Esta es la elección con el mayor número de postulantes al sillón municipal de Lima desde 1993, cuando participaron 38 candidatos. La demanda es alta. No pierda el tiempo y aproveche estos dos meses que aún le quedan para informarse. Luego será muy tarde.